Usando bolitas de masa, por ejemplo de un pan o con harina, humedecida en agua, podemos obtener estas bolitas que vamos a insertar dentro del agujero del rodamiento que queremos extraer cuando no tenemos un extractor. Vamos a usar una broca y utilizamos algo de cinta adhesiva alrededor para que nos escape la masa al presionarla. Rellenamos y golpeamos para que vaya ingresando la masa y vamos notando como el rodamiento poco a poco va saliendo. Retiramos la broca y adicionamos un poco más de bolitas de masa, incluso pueden utilizar plastilina para que rellenen el agujero y luego lo golpean con la broca, una broca vieja que sea ligeramente de menor diámetro que el agujero del rodamiento que van a extraer, que van a sacar. Lo golpean nuevamente y como se dan cuenta es muy fácil de extraer o de sacar en unos pocos segundos. Esto es necesario hacerlo cuando el rodamiento es muy pequeño o no tenemos el extractor. Esto se da muy regularmente y hay ocasiones como por ejemplo en este caso al hacer reparaciones del embrague que es necesario retirar el rodamiento interno sobre el que gira la caja de transmisión en que es necesario cambiarlo para evitarse daños posteriores cuando reemplazamos por ejemplo el KIDO de todo el disco de embrague. Voy a darse cuenta que es muy sencillo y ojalá le sirva en sus vehículos.